mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y se hayan levantado bendecidos felices hoy es dominguito lindo y hermoso y lo saben porque mi esposito ahí está sentado hoy fue el último día el último no el único día que descansó porque todos estos días lo han traído como loco mis amigas han andado trabajando muchísimo gracias al eterno que tiene trabajo pues porque yo sé que muchas personas se quedaron sin trabajo en este tiempo que ha estado pasando todo todo lo de del virus pero gracias al eterno que le ha seguido manteniendo su trabajo y parece como que le duplicaron las horas así que ni modo casi no lo miramos al pobre pero aquí está hoy hace eso que le prometí un masajito le prometí un masajito darle un masaje porque yo sé que ha andado pues estresado y ya ven prometí un masajito porque uno sabe que uno va a agarrar una también para atrás si me va a dar uno para atrás siempre hacemos lo mismo que le doy uno y luego yo creo que ya se siente mal de que yo nada más le di uno y me termina dando uno a mí y a mí me encantan los masajes pues bueno mis amigas ayer no les hice video porque he andado estudiando he andado aquí aprendiendo cosas de que es la forma más fácil de mandarles a ustedes su producto aquí en Estados Unidos quisiera encontrar una forma donde no me tienen que estar darles un precio completo por el artículo sin tener que como quien dice que ustedes me tengan que mandar mensaje y luego yo les pido su código postal y todo eso ando mirando alguna forma de nada más darles un precio completo y lo que miran ahí eso es lo que van a pagar así que he estado estudiando se siente como que estoy estudiando porque miro videos miro acá voy hago preguntas y luego no quedo satisfecha y al rato voy a hacer más preguntas así que primeramente les quiero agradecer a todas de que han sido mis maestras ustedes me mandan consejos ustedes me están como quien dice guiando por el camino y me dicen Mayita no hagas esto Mayita haz esto Mayita hazle de esta forma y se los agradezco mis amigas de corazón tanto tanto porque nunca pensé que ustedes mismas me iban a dar la salida pues o la forma de hacer esto mucho más fácil siento como que hay veces que me mandan hasta párrafos todas me han dado muchísima información y antes de que se me pase déjenme me hago algo que les dije que iba a hacer yo para todo tengo notas miren mi librito creo que este librito me lo mandó Mario Orozco creo en Mari muchas gracias por los libritos de la Naomi bring your books mama the ones money send you gracias recibimos los libritos y pues a estudiar la Naomi español pero miren primero le quería mandar un saludo muy pero muy cálido a Antonia que hoy es su cumpleaños Antonia un besito que el eterno te bendiga que te guarde que te cuide que siempre siempre te dé una vida feliz que de eso se trata esta vida de estar feliz si no estamos felices amiga tenemos todo lo que queremos pero no estamos felices no vale de nada esta vida así que espero que el eterno te dé muchísima felicidad y muchísimos más años bendecidos con tu familia que eso es lo que cuenta la familia es lo que cuenta en esta vida miren Mari gracias enséñale mamá le mandó Mari un puño de libros en español para que aprenda la chiclecito diles hola amigas hola amigas este es mi chiclecito ustedes ya saben que el canal de ella lo estamos usando para para traerles videos de la Ross porque yo me sentía amigas en este les voy a platicar por qué hice eso me sentía como que estaba tenía dos audiencias unas que me quieren mirar a mí como mi vida cotidiana y todo eso y otras que están amantes de la Ross que por cierto pues he estado metida en un grupo de la Ross donde ay me encanta esa cosa digo me la paso metida en la tienda y luego llego y me pongo a mirar videos y a ver que se encontraron otras y me emociona nada más el mirar porque ahorita estoy mirando lo que otras están encontrando en lugares donde apenas están abriendo así que es una emoción el trabajar en Ross también híjole es una tortura porque yo miro lo que traen a la registradora y yo quiero todo el otro día me llegó una señora con bolsas de acampar por sólo cinco dólares de esas sleeping bags lo que ocupo yo pues recuerden que el otro día que fuimos a acampar tuvimos frío así que esas bolsas yo las ocupaba y ando ahorita desesperada porque yo sé que estaban por cinco dólares y ese es un mega super precio así que ando en esa busca de esas bolsas de campaña o sleeping bags donde se mete uno para dormir para no tener frío y yo sé que las voy a encontrar pero mis amigas aparte de todo esto me voy a poner sentimental quería darles las gracias pues a todas les quiero contar pues un poquito de todo 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 lo que ha estado pasando ustedes me conocieron aquí cuando empecé en el canal de Mayita pues que en este y pues amigas yo no pensé en un momento dije pues vamos a hacer videos vamos a ver que les ofrecemos a mis amigas y disculpen ahora el video nada más va a ser aquí estoy esperando ahorita que llegue el Toribio porque les vamos a hacer un live yo creo este video se los voy a poner a lo mejor hasta el lunes pero quería sentarme aquí a platicar con ustedes de de cómo todo lo que ha estado pasando pues desde que empecé aquí empecé a hacer los videos de comida yo comía platicaba con ustedes les platicé historias muchas de ustedes conocen al resto de mis hermanas al resto de mis hermanos por YouTube pero amigas ahorita mirando lo que está pasando pues con todo esto que estamos haciendo como les platiqué estoy haciendo el canal de la chiclecito y no para mí mis amigas sino porque yo quiero de alguna forma que mis hijos los estoy empujando a que ellos mismos agarren algo a que ellos mismos empiecen algo y pues si yo se los tengo que empezar y ellos de ahí tomar tomarlo ya cuando cuando la como quien dice la carretita se encarrere ellos le peguen el brinco encima y sigan en la carretita todo lo que dé eso es lo que yo quiero hacer siempre he pensado en el bienestar de ellos en la forma en que ellos puedan hacer algo por sí mismos como les digo yo he trabajado muchísimo desde que era chiquilla desde que estaba en la escuela muchísisísimo he trabajado en casa como madre ama de casa porque a mí me encanta no entienden ustedes lo mucho que me encanta ser ama de casa lo mucho que me encanta ser mamá yo creo que es una de las bendiciones más bellas que el eterno me ha dado y me encanta hacerlo me encanta mirar hacerles comida a mis hijos mirar que ellos se sienten a comer mirar a mis hijos contentos yo no pensé que iba a ser así amigas porque al principio ustedes saben y les he contado aquí en mi canal si se van para atrás miran videos de eso yo tuve un primer matrimonio donde tuve a mis dos niños más grandes al Felipe Montoya que por cierto él tiene su canal también y luego al Jonathan esos dos hijos míos son de mi primer matrimonio chiclecito es del segundo matrimonio con mi esposo que está aquí yo tenía pues no sé qué unos ¿cuánto tenía cuando nos conocimos? ¿tú tenías qué? ¿cuántos años tenías tú? 18 y yo tenía 28 ¿verdad? 28 años sí ya cuando la piensa bien yo tenía los 28 años cuando de repente me quedé como madre soltera con mis dos hijos fue dificilísimo mis amigas eso les quiero decir muy 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 difícil porque esto va para todas las madres solteras que ya fuera ahorita pasando por esto no se desesperen va a estar difícil la carrera y lo que tiene uno enfrente de uno porque pues es algo que se tiene que hacer entre dos y de repente se mira uno completamente sola así que batalla uno muchísimo en lo económico en lo el cansancio todo eso todo todo eso batalla uno muchísimo les quiero decir miren yo yo pues estaba trabajando con mis dos hijos sola y hubo días amigas les quiero decir la verdad hubo días que no me quedaba ni un quinto en el bolsillo ni un centavo porque todo se me iba en la renta yo siempre he sido muy como se puede decir responsable en pagar mis viles siempre siempre pagaba mi renta pagaba mis viles pagaba todo lo que tenía que pagar y luego ya si podía y si me sobraba dejaba una guardadito pero había días que me quedaba o semanas que me quedaba sin ningún centavo y me acuerdo que una vez algo que se me quedó bien grabado en la mente una vez mis hijos tenían tantas ganas de hamburguesas de McDonald's y les digo ya voy a chillar porque es una memoria pues que tiene uno clavada ahí y que siempre se acuerda de ella pues y ahora que miro a mis hijos ya grandes y ya crecidos y que miro que todo va bien digo gracias eterno que pasamos por esto para así acordarnos y darte gracias de que tú nos ayudaste y tenían ellos ganas de unas hamburguesas de McDonald's pero yo no tenía dinero me acuerdo que pagué todos mis viles me llegó mi cheque pagué todos los viles pagué todo y me quedé con 10 dólares así que dije estos 10 dólares los voy a guardar por si acaso se ofrece algo entre la semana mis amigas me acuerdo que salimos y mis niños estaban que mami hamburguesa de McDonald's hamburguesa de McDonald's y yo pues no hay no hay no hay y por fin nos fuimos a un parquecito y había una tiendita ahí que tenían sodas papitas todo eso y los niños mami mami que sodas que papitas y pues yo amiga sentí tan feo y por fin dije voy a dejar ahí los 10 dólares se los voy a dar a ellos para que vayan y compren algo así que se fueron les di los 10 dólares a los niños y yo me quedé ahí sentada en el pasto del parque y me acuerdo que estaba pensando yo pues ya me quedé sin ningún quinto para la semana no por si acaso algo pasa que es ahorita pensando eran 10 dólares no era nada pero como madre soltera amigas hay veces que uno pasa por momentos así entonces ya fueron los niños compraron papitas compraron refrescos y regresaron con 20 dólares entonces yo les dije me acuerdo que cuando me quedé ahí pues yo estaba orando pues diciéndole al eterno pues ya me quedé sin nada pero cuando volvieron traían 20 dólares y traían las papitas y traían todo y me acuerdo que les dije ¿qué pasó? y dijo el niño no pues compramos papitas y nos regresó el cambio el señor y les dije pero yo solamente te di 10 dólares y dijo el niño no le digo no yo sé lo que yo te di así que fui a la tiendita del parque y le dije al señor oiga algo pasó pero los niños compraron unas cosas y yo les di 10 dólares para que pagaran y regresaron con 20 y dijo el señor no ellos me pagaron y yo les di el cambio las está bien no 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 tengo como quien dice no les di cambio de más y yo me quedaba pensando pues ¿cómo pasó eso? amigas pues el señor que no que dio el cambio correcto nos fuimos porque el señor pues seguía con lo mismo de que no él había dado pues había hecho lo correcto al darles el cambio así que eso pasó le yo no tengo a nada más a nadie más quien darle las gracias sino al eterno porque yo sé que ese día él les dio a mis hijos lo que ellos querían de comer o de antojito y me dio a mí el doble de dinero para atrás son cosas insignificantes que a lo mejor ahorita ustedes dirían ay Mayita por lo que está chillando pero no amigas eso cuenta muchísimo cuando uno es una madre que que está batallando y no tiene otra forma ni nada más que 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 como se dice que ofrecerle a sus hijos y que el eterno lo saque a uno de un de eso tan insignificante pero le da a uno lo que uno necesita me acuerdo que eso se me quedó bien clavado mis amigos cuando yo les digo a ustedes que ocupaba ayuda a lo mejor pueden decir ay está loca pues si en Estados Unidos les dan manutención a los hijos pero no de que le quitan al papá cuando está trabajando y se lo dan a uno pues no mis amigas conmigo no fue así el papá de ellos se supo esconder muy bien para que no le quitaran ese dinero y nunca nunca trató de ayudar así de de dar mensual o de dar semanal o lo que sea para para los niños siempre se escondió debajo como quien dice me llegó a decir que debajo de la mesa iba a trabajar para que así no tener que quedarme para que no me lo pueda yo gastar con alguien más que era una tontería pues pero por eso es que quedaba tan corta de dinero pero si yo hubiera tenido la ayuda esa no hubiera quedado tan corta y luego aquí también hay otra cosa que les dan ayudas el gobierno le da a uno ayuda pero hay tantos requisitos y luego que si hace uno esto que ya no aplica para esto era un desastre así que me acuerdo que eso se me quedó bien clavado en la mente y ahorita mis amigas yo miro a mis hijos los miro estoy agradecida estoy agradecida por tantas cosas y la razón por lo que les estoy contando esto es porque el otro día me pasó algo también bien raro que me hizo recordar todo esto que ha pasado y hasta donde hemos llegado y que el eterno nos ha guardado que el eterno me ayudó a criar a mis hijos que me ha bendecido que me ha dado tanto la salud de ellos simplemente todo eso me ha dado y y estoy tan agradecida pues por todo eso ya son unos hombres mis hijos casi y la hicimos amigas la hicimos el eterno me ayudó a sacarlos adelante y aquí estamos ahorita felices y ellos crecidos pero les quiero platicar lo que pasó el otro día y rapidito para que no se me haga muy largo el video el otro día se acuerdan del video que les hice donde me fui en mi día libre al Sam's Club y todo eso pues estaba ya por fin me bajé yo de la troca en el Sam's Club y me fui y me puse en línea y venía un hombre americano saludándolos a todos como hola buenos días hola buenos días y acuérdense que en frente de mí había una línea bien grande y de repente pues yo dije pues este hombre ha de trabajar para la tienda porque anda tan saludador yo creo viene saludando a la línea y dejándole saber lo que esperen cuando lleguen enfrente pero no llegó el hombre y se paró hola buenos días a todos y seguía caminando hola buenos días y llegó conmigo y me dijo hola buenos días y yo le dije hola buenos días pues con mi máscara puesta pero le contesté pues de feliz y se paró ahí y me miró y luego me dijo andas feliz y le dije claro que sí ando bien feliz pero yo luego luego me traté de echar un chistecito ahí y le digo creo que es todo el café que me tomé en esta mañana y me solté la risa yo no diciéndole porque según yo he hecho un chistezote ahí y luego en eso me dijo sabes lo que está pasando y le dije que luego dijo Dios está limpiando la tierra le dije que porque pues a todos los iba saludando y a mí me dijo que Dios estaba limpiando la tierra como que se desvió la conversación pues para otro lado me dijo está limpiando la tierra ahorita dijo por eso está pasando todo lo que está pasando está limpiando la tierra y me quedé yo como ok yo nada más le dije oh ok ok y luego me dijo hold tight hold on tight como mantente bien agarrado ok hold on tight vienen cosas buenas y me quedé y otra vez que luego me dijo que vienen cosas buenas así que mantente bien agarrada porque vienen cosas muy buenas y dijo eso nada más y siguió caminando saludando a la gente de atrás de mí así que yo me quedé como ok volteé y miré a la señora que estaba atrás de mí y luego me dijo la señora yo creo que ocupa amigos y yo pues nada más le sonreí y dije me quedó eso clavado en la mente y es que ya han pasado otras veces que yo he mirado en testimonios de mi papá donde a él le ha pasado que de repente una persona viene se le para enfrente y de la nada le empieza a hablar le dice algo y sigue su camino y yo en ratos pienso que el eterno nos habla por personas porque nosotros no como quien dice pues no vamos a escuchar una voz que nos va a decir ahí vienen cosas para ti o o cuídate o haz esto no no vamos a escuchar imagínense si escucháramos voces de la cabeza hasta el nombre sale uno corriendo todo asustado pero no yo pienso que en ratos usa personas para venirnos a dar ciertos mensajes así que eso me pasó el otro día y ni les platiqué en el video porque pues me quedé yo como eh que pasó pero si le platiqué a mi hermano Ramón y le dije se me ha eso se me ha quedado clavado y lo sigo pensando y lo sigo pensando cada vez que me acuerdo de ello así que les quería platicar nada más de eso mis amigas a encomendémonos encomendémonos al eterno que ustedes saben que en este canal yo siempre les he sido abierta de que nosotros creemos en él abiertamente con los ojos completamente cerrados ponemos nuestra confianza en él así que hay que encomendarnos a él hay que siempre en las mañanas en cuanto nos levantemos como les dije esa historia de que metan sus zapatos abajo de la cama como dijo ese actor americano muy abajo de la cama para que todas las mañanas cuando se metan se pongan de rodillas agarrar sus zapatos y estando ahí se encomienden al eterno o si no cuando esté uno manejando un camino al trabajo pero amigas espero y no las haya aburrido con este este video porque es algo totalmente diferente que no les había hecho ya en muchísimo tiempo me había dedicado más a lo de la familia más al Ross pero no les había hablado de lo como yo creo de dónde está mi confianza de a quién me acerco para que me ayude así que si quieren mirar más videos de milagros que han pasado o de cosas que han pasado así donde yo digo no pues fue el eterno el que me ayudó si se van para atrás en mis videos hay varios donde les platico también una experiencia que tuve con mi papá cuando estábamos chiquitos donde mi papá murió así que si quieren ustedes amigas eso yo siento que ayuda al espíritu y le da fuerzas a tener más confianza en quien tenemos que confiar así que mis amigas espero les haya gustado este video quería darle las gracias a todas muchísimas gracias las quiero mucho las amo y a todos todos porque yo sé que aquí hay hombres y mujeres mixtas gracias por su apoyo gracias por haberme ayudado porque me siguen ayudando en todo esto que está pasando las quiero mucho mis amigas un gran beso y un abrazo hasta la próxima adiós